¡Suscríbete! ¿En qué momento se te cruzó esta idea por la cabeza? Estaba buscando trabajo y encontré unos cursos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Un proyecto que se llamaba Formación para Mujeres en Oficios No Convencionales. Me interesó más que nada para poder ayudar a mis amigas en mi caso. En este caso, por ejemplo. Y por una intriga mía, en realidad, de hacer las cosas en mi casa. Y ahora, dentro de esta cosa que vos decís de trabajos no convencionales, hay muchas mujeres que, justamente por esto que vos nombrás, dicen que conservan una exclusividad de trabajar solamente para mujeres por diferentes motivos. ¿Es tu caso? Sí, es mi caso. ¿Y se puede saber por qué? Y por una cuestión de comodidad mía y de seguridad también. ¿Al revés, por ejemplo? Si vos tuvieras un problema en tu casa o en tu ambiente que tuvieras que resolver, ¿tendrías algún problema en que fuera un hombre desconocido el que vos tuvieras que llamar? En realidad, en mi casa, prefiero arreglarlo todo yo. ¿En realidad me arreglo sola? Claro. ¿Qué te viene a la mente cuando pensás en las razones, no sé, históricas, culturales, sociales, con las que venimos acarreando hace tanto tiempo? ¿Por qué se relacionó solamente con hombres? Yo creo que los trabajos más, bueno, estos oficios no convencionales se relacionan con hombres por una cuestión social de que la mujer sea inútil o débil. Creo que tiene que ver directamente con eso. Entonces, si uno tiene algún problema en su casa, sea cual sea el problema, lo primero que hace es llamar al papá, o sea, no llama a su mamá. Veo que está terminado acá el asunto. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a pasar cáliz desde acá, desde esta boca que está abierta, hasta la cocina. En ese tampoco me ves a mí, ¿no? Ese hoy no, ese hoy no. Yo te veo en todo, pero bueno, el tema es que vos quieras. Los trabajos que más hago es ir a poner apliques de luz como estos y arreglar cortos, que ahora con el invierno y las estufas se vienen... Se viene el laburo, ¿no? Bueno, y en el verano con los aires acondicionados igual pasa, ¿no? ¿Tenés el deseo en algún momento de decir, bueno, ya fue, voy a la casa de quien me llame, abrirlo, o te gustaría igualmente, o sea, como digo, evolucionando en el tema, no vos, sino nosotros como sociedad, o preferirías conservarlo de esta forma igual? Bueno, nunca lo había pensado en realidad, porque es como un tema bastante difícil de imaginar, ¿no? Es muy difícil de imaginar que eso suceda, de verdad. Que se pierda ese temor, es bastante difícil de imaginar, pero si en algún momento eso cambiara, y obvio que no tendría ningún problema, pero primero tiene que cambiar, o sea, y hasta que eso no cambie... Deporta, yo te voy a trabajar, o sea, te voy a llamar para aquí. Me siento muy feliz de trabajar con mis compañeras. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Estás contenta de haber logrado como esta conjunción de cosas así, entre tu trabajo, en tu círculo de personas, en representar algo que no lo quiero llamar no convencional, me gusta más algo como, no sé, no sé, ¿qué palabra le podemos poner? ¿Qué decís vos? Porque está bueno, está bueno. Sí, yo creo que es empoderante, digamos. Me encanta. Entonces, empoderadas y con luz, hemos dado inicio a la sección de chicas a la cancha de la mano de Yamila. Muchísimas gracias. ¡Gracias!